La noche, el Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, qué glorioso encuentro. Muchos han dicho su nombre, soy el Cristo, que las rumores llegaron, estuvimos ya. Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá, qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene, por su pueblo, que no en donde te espera. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron, el fin se resucitarán. Maranata, pronto vendrá, no tardará, él volverá, pronto le veremos. En un instante seremos transformados, nuestro vestido será de inmortalidad. Maranata, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá, qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene, por su pueblo, que no en donde te espera. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto Jesús volverá. Maranata, Maranata, Cristo viene, por su pueblo, que no en donde te espera. Amén, 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 amén.